Rosario Vega Rosario Vega Que mentiroso resulta Y basura también Y dice ¿Qué escena más linda será que estoy atrapada en esa casa o sigo ahí? Basura Ya tú conmigo no juegas Mentías que ibas con tu amigo y te encontrabas con ella Y la llevaste pa' ese hotel Donde me llevaste por primera vez Donde me juraste tanto amor eterno Y ahora mentiras en suelo Y no precisas mentir Yo sé muy bien lo que tú haces aquí Qué decepción es Uno a cero era para mi intuición No sé si la golpeo a ella o te golpeo a ti Pero no dirás al verde tu noche de placer Y para ayudar a la dama que te satisface Toma aquí tu equipaje No sé si la golpeo a ella o te golpeo a ti Pero no dirás al verde tu noche de placer Y para ayudar a la dama que te satisface Toma aquí tu equipaje Para toda la gente de Campana con mucho cariño Y la llevaste pa' ese hotel Donde me llevaste por primera vez Donde me juraste tanto amor eterno Y ahora mentiras en suelo Y no necesitas mentir Yo sé muy bien lo que tú haces aquí Qué decepción es Qué decepción es Uno a cero era para mi intuición No sé si la golpeo a ella o te golpeo a ti Pero no dirás al verde tu noche de placer Y para ayudar a la dama que te satisface Toma aquí tu equipaje No sé si la golpeo a ella o te golpeo a ti Pero no dirás al verde tu noche de placer Y para ayudar a la dama que te satisface Toma aquí tu equipaje Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para ayudar a la dama que te satisface Toma aquí tu equipaje